Pues a ver más que todo pues, para ver qué es lo que él tiene, ajá, consulta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que lo trae? ¿Cuál es el motivo? Por las úlceras que él tiene. Ajá, sí, no hay. ¿Cuánto tiempo ya usted con esas úlceras fue? Fíjese que yo no tenía úlceras, pero las tenía reventadas. Desde el 2011 no vengo con todo eso. ¿Y sus piernas desde hace cuantos años? Ya tiene como cinco años. Cinco años, ¿no? ¿Y le han hecho un balón de barbada en algún lugar? ¿Le han hecho un balón de barbada en algún lugar? Yo me he dicho que estoy en tratamiento en el VIX. ¿Qué le dijeron que tenía? No me han dado solución, solo me dan, digamos que cuando empiezo malo de los pies, me dan fríos y calenturas y se me pone rojo el pie y se me hincha más. ¿Usted no ha viajado fuera del país? ¿Nunca habíamos fuera del país? ¿O nunca fue a lugares de los costos en la semana? ¿En el Texas? ¿En el VIX? ¿En el VIX? ¿En el VIX? ¿En México nunca fue a lugares así? ¿Cómo fue que él empezó a los piernas así? Fue de un día, fue de una semana para otra, fue en el transcurso de un año. Desde 2011, o sea, en el VIX, la marca de la primera lucha, el primer lucha. Ahí tengo la reseña Lo que más me afecta es que a la hora de caminar es bien normal Tengo dolor en las rodillas Y esta peruta que tengo en las piernas A decir elefantiasis Nunca le he dicho eso, elefantiasis Nunca escuché ese término Como la pata de un elefante Por eso le pregunto si nunca fue a lugares boscosos Porque la elefantiasis es producido por un parásito Es un patógeno Que se incluye en lo que es el sistema lefático El sistema lefático es como el drenaje del cuerpo ¿Qué sucede? El cuerpo acumula limpa en las extremidades Y sucede eso Y realmente así se ve en un paciente con elefantiasis ¿Es tratable? Sí Pero habría que hacer estudios para confirmar si es de verdad o no Una elefantiasis que es por un parásito Entonces eso requiere estudios No sé si usted trata de acuerdo que podamos hacer los estudios ¿Van a hacer los estudios? ¿Van a hacer los estudios? ¿Son estudios en el sangre? ¿Qué estudios en el sangre? ¿Qué diagnóstico le dieron ellos? ¿Qué tratamientos le han dado a hacer? Yo fui por eso Un doctor que honestamente No me levantaba Ni me tocaba Y Más que todo Solo me preguntaba que tenía Y me dejaba medicina ¿Qué medicamentos le dejabas a dar a las recetas ahí? No me Yo no tengo en mente Me dejaba Igoprofeno al dolor Y Y Proxacilina Y miótico Ajá Pero Ya no me caía No Ya no me caía Y algo es que Más antes Cuando yo trabajaba Llego a una clínica Al final Por cual Pero Ahí cuando yo Y él me Me dijo Me evaluó Y me dijo Me dio una receta Donde yo vi que Unas inyecciones Sefraxona Es antirérico Ajá Es decir Ahí me ponía hasta 6 Con mi propietario Y me dejaba Llego a mi hinchazón Y el dolor Pero sigue vendiendo Y Ví a la medicina Que Todavía esta vez que fui Y me dije El día Bueno El 19 de mayo Fui a La cita Y me dijo La doctora Y me iba a dar Exámenes para el 20 De estudio Para que me hicieran Una como si Y me dijo Y me dijo Como 6 horas No las cargas 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 Le digo Y En febrero Le hicieron Enseñen de sangre Y según El doctor No No me encontró Nada Porque la doctora Ahí revisó Su La tiroides Está bien Su colesterol Está bien Todo está bien Eso pareciera La infancia ¿Ustedes dónde He vivido Todos los últimos Diez años Este lugar En el país Ha estado Pues aquí Yo he trabajado De cada manera Nada más Ahí en Ale Y aquí Aquí arriba Aquí arriba ¿Hay partes de que se llame la siente? Ya no siente dolor, ¿verdad? Sí. Este estudio que les comento que hay que hacer, les soy sincero, no sé si lo hacemos aquí. Ajá, porque este es un estudio súper especializado para poder usar este patógeno. Gracias. de hacer esto, pero no sé si lo hacemos acá, tampoco sé cómo se hace, o sea, si lo hacemos pues me dan un tiempecito para poder preguntar los costos, ¿verdad? Porque si al hiciera un estudio, uno lo estaría pues, tengo obesidad con el paciente, ¿verdad? Y no acepto, porque si sus piernas son muy grandes, pero no se ponen así tan duras como las piernas. Pues creo que ustedes han visto personas que sí son un poquito gorditas, pero la pierna no se pone así como una costa, se empuja la pierna, la pierna está súper dura, entonces eso sí pareciera, me pareciera, me pareciera, me pareciera, me pareciera, me pareciera, me pareciera. Ok. Bueno, a ver si hacemos este estudio en la doctora y les comento entonces los costos. Vale. Entonces también me gustaría hacer la hematología, hacer estudio de la función de sus riñones, no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Qué costos tienen el...? Al menos yo creo que serían como 150, aproximadamente. Por la hematología la tienen en el boom. De igual manera yo siempre les entrego una orden, y ya no la voy a decir si les comentan el costo exacto, porque es una idea de quienes manejan los costos. Ok. Solo, ¿cuál es su nombre, disculpen? Carlos Hernández. Carlos. Carlos. Carlos Roberto Hernández. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ahorita regreso con ustedes. Vale. Gracias. Parecer a... De acuerdo. 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 Jehová número 1 Sánchez. Seguítala. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Heavenly Father. Majo limpieza. ¿Parce? pero no es así tranquilo no pasa si de algo le sirve don Carlos también nosotros tuvimos al paciente que todavía lo traemos a don Félix que él pensaba lo mismo y mire hoy él dice que es otra persona él dice que su vida se le cambió entonces usted no se preocupe algo se tendrá que hacer porque don Félix así decía que se quería quitar la vida le decían nosotros que no era posible que luchara y ahora es otra persona confiándonos también verdad que Dios como él mismo estaba diciendo Dios pues nos ha mandado para que maravillas maravillas todo se complica es difícil porque uno vivió diferente uno vivió diferente uno se siente maniados de cierto humo él mismo ya no salió uno de estos confío mucho en Dios que dicen los de ustedes a verlo todo viene a caer a lo mismo verdad todo se junta pero Dios tendrá un propósito para usted ya tenía medido yo ahí que no iba a dar a Dairín tampoco le di si es cierto si es cierto vamos a hacer crece si no paso tengo una duda ¿cuál es el nombre del canal de usted? ¿algo chapín? ah que estoy a varios de ustedes así nunca lo vi así perfecto bueno voy para regresar va y mira que atrás no es estar sentado ¿sabes? mira que ya me viene otra vez una cosita así morado morado y así es donde comienza mi tierra si puedes hasta decir por el peso por el peso por estar sentado ajá pero fuerza don Carlos primero Dios salgo se va a hacer y sea positivo ajá yo se lo digo yo que le daré gracias a Dios que sea como sea ahí estamos juntos ajá los niños ser cuales me creo lo digo de verdad pero de que tal vez lo quiero si que fuera que uno lo deje y son si no se que tiene lo importante es que la familia esté con uno como les venía contando a ustedes se enfermo a mi hijo a ella la tuve en Germán también y uno empieza a mover cuando uno está trabajando uno puede prestarlo ajá ya a fin de mes uno lo paga pero ya si de cierto tengo ayuda de mix pero no es desigual lo que ustedes se dan cuenta en el mix es una cuarta parte que es de lo que no ganaba aunque tal vez muchas personas puedan decir ah este tiene dinero y no es así y si todo eso me me bota verdad ustedes lo afecta si como una doctora el otro día en la misma depresión usted está sin algo ya no me dio ni armonía deben de sentar ahí enfrente solo debería también de cambiar no hay que hacerle caso a la gente porque hay mucha gente mala mucha gente que quiere ver el mal y si usted y si usted les hace caso está como complaciéndolos ahí usted siga siendo el mismo antes antes sabía antes de que se lo llevaban a uno a uno y a otro y a otro y a otro y a otro iba con mi iglesia y al santísimo y salía me iba para el padre y la gente me ayudaba porque si le digo no me canso de agradecerle a Dios aunque era como mi esposa y como mis hijos nos deshicimos de bastantes cosas cosas de valor porque honestamente ya no vi y ahí yo me sentía todo frustrado porque ya se iba a hablar salió a las 5 y media mi hijo me pedía a tener y yo de nuevo esperen que vengas un momento con los otros todos ya ya entendí pero pique si también me hace como agradable y mejor lo abrazaba y me decía disculpame a mi porque no es una siquiera la buena tengo pero va a ir a tu mamá y te voy a aquí a mi ya se fue si no 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 gracias comita comita eso es bueno así tiene que estar de positivo y a mí que si se puede y ella llegaba a la tarde y me daba dinero de eso usted me decía no no de eso usted para que me estuviera tranquilo cuesta cuesta pero ya vio que si se puede estar contento estar contento también es salud usted tiene que ser positivo como está en ayuna ok bueno esas palabras no se ha olvidado aquí estamos